¡Hola, ositos! ¿Cómo están? Espero que estén excelentemente bien, increíblemente asombrosos. Espero que estén bien. Hace tiempo que no hacía un video grabando así con mi voz normal. Yo creo que muchos no han de conocer mi voz así normalita ni nada. Y muchos sí, porque pues antes han visto mis videos. Hoy les traigo un haul de Shane, que como siempre viene con código de descuento para que ustedes lo aprovechen. Se compren ropita. Yo sé mi código de descuento. Yo ahorita voy a hacer como la reseña de todas las piezas que me llegaron. Son diferentes estilos de Shane que me dijeron, a ver, selecciona de estos estilos que obviamente no siempre son tus estilos porque yo cuando voy a comprarme ropa o cuando voy así de shopping, es muy difícil que yo escoja algo que no me convenza al 100%. ¿Por qué? Porque estás gastando tu dinero en una prenda que te tiene que durar mucho y la vas a tener que usar mucho. Le tienes que dar el uso que más puedas. Entonces te tiene que gustar al 100% porque pues te cuesta dinero, ¿no? Y es porque tengamos dinero para estar gastándolo en pues pura ropa o ropa cada que podamos, ¿no? Hay personas que incluso no se compran ropa más de vez en cuando. Entonces, bueno, ahorita que tuve la oportunidad de esta colaboración, pedí cositas como esta que son cosas que yo pues no pediría si me la comprara. O sea, yo no me arriesgaría a comprarla. Es un vestidito de playa, del lugar que hace calor. Que pues como saben, yo vivo acá en Playa del Carmen y aquí hace muchísimo calor. Ahorita les muestro cómo es que se ve esto. Porque la verdad el color sí me gusta. La verdad es que creo que me gusta muchísimo. Cómo es que se ve. Es demasiado largo, la verdad. O sea, es hasta abajo. De que de pies a cabeza estás con este ovni vestidito súper lindo, súper fresco. Para el lugar donde vivo la verdad es que está muy bien. Está abierto de la piernita. O sea, de los dos lados, las dos piernitas. Me gusta bastante, la verdad. Porque siento que, no sé, como que estos tonos sí me quedan. Lamentablemente siento mucho no haberlo comprado antes. O no ser una de las cosas que yo escogería. Porque la verdad es que sí se me ve increíble. Se me ve súper lindo. Y nunca lo imaginé. Aquí va otra de las cositas que pues yo jamás me hubiera imaginado que les fuera a pedir. O que fuera a comprar. Y es este vestido verde. Que pueden ver que es muy, muy verde. Verde, limón, verde, súper verde. Y tiene las manguitas así como súper abiertas. O sea, la manga es súper floricórico. ¿Cómo se puede decir la palabra? Floricórico, no sé. Igual son colores que a mí, la verdad, que me hacen mi tono de piel así muy, muy llamativo. Como que, no sé, se ve perrito. Les voy a enseñar cómo es que se ve. Y quiero que me digan si este estilo sí les gusta. Así es como se me ve. Ay, me encantó. La verdad es que sí me gusta mucho cómo se ve. O sea, de verdad que yo creo que cuando lo utilicen voy a llamar muchísimo la atención. Va a ser como que esta chica sí se atreve a la moda. Sí se atreve a usar cosas. Sí se atreve a llamar la atención. O sea, no solamente ese que, ah, estás guapa chica. No, utilizas cosas que llaman y así llaman la atención. Te haces ver por los lugares a los que vas. Eres muy linda, eres muy bella, eres confiada de ti misma. Creo que muchas veces una de las cosas que a la gente le gusta de uno es lo que transmitimos. Y si nosotros, por ejemplo, transmitimos seguridad. Yo con este vestido, aunque en algún momento llegue a sentirme incómoda porque, pues no sé, tanto verde o estas cosas, ¿no? Estas cosas llaman mucho la atención. Cada movimiento que yo tenga voy a hacer como algo floicórico. Pero yo al traerlo y al verme segura al usarlo, transmito así como, es que yo quiero juntarme con ella. Yo quiero estar con ella. Yo quiero ser como ella. No sé si a ustedes les gusta transmitir eso en los demás, pero a mí sí. Otra de las cosas que pedí es este vestidito que la verdad es que está muy, este, floreado. Sí está muy floreadito este. Igual, como los vestidos que me he pedido, está medio larguito. De atrás está larguito y de frente un poco más cortito. Igual, súper delgadito para estos climas súper calurosos aquí en playa. Este está un poquito grueso, la verdad, no tan delgado. Sí me puede dar calor con este, pero siento que con este no. Y ojalá, pues, que no se me transparente nada. Me lo mido y vuelvo con ustedes. Es que como le explico a la vida que me perdone por nunca haber utilizado estos colores en ropa. Nunca hubiera sido tan girly. O sea, esto como que sí se me medio abre, pero perdóname, vida. Por nunca haber sido tan girly. Nunca haber utilizado estos vestidos. Nunca haber dado la oportunidad a que yo usar vestido. Es que yo el vestido siento que me veo muy linda. Me gusta mucho como me veo de vestido. Me hace más curvita. Me siento muy bonita. Últimamente me gustan cosas así, que me tapen los tatuajes. No sé para qué me tatué, si me los ando tapando. Sí me gusta mucho como me veo. Me veo un poco bronceada, pero porque estoy bronceada. He ido muchas veces a la playa. Este es un conjuntito que pedí, que la verdad es que está súper lindo. Vean. Es este color nude, que la verdad, qué bueno que no es del color de mi piel, porque si no se perdería. Y este shortcito, que igual es ropa súper fresca, que casi no me arriesgo mucho a ponerme estos colores tan nude. Este conjunto, así es como se me ve. La verdad es que el color me encanta. Yo no soy mucho de cuello de tortuga, y menos ahorita, que siento que ya se me ve un poco de papada. Es que no son ustedes, pero yo siento que el teléfono me ha hecho mucha papada. Pero este también es como algo juvenil, pero aparte cómodo, fresco, que yo puedo agarrar cualquier cosa. Me pongo este, y si no quiero estar tan así, tan expuesta así, me puedo poner encima que una camisita. Me puedo poner que una chamarrita. Y ya se ve también súper lindo. Súper fresco, me encanta muchísimo cómo es que se ve. Y aparte, pues no me aprieta mucho. Eso también me ayuda para ser un outfit cómodo. Cómo lo ven, si les gusta o no les gusta. Este tipo de outfits, me gusta más utilizarlos así casual, con una gorrita. Porque ahorita la peluca me la apliqué, yo creo que un poquito más arriba estoy aprendiendo a aplicarme pelucas. Entonces, creo que me dejé una frente muy grande. Y por eso, pues me puse también la gorrita. También me pedí este vestidito, que está muy rosa. Creo que ahora sí pedí muchas cosas muy de vestido y así. Es otra colección de Shane, que la verdad está muy crazy. Pero la quise probar, porque es probar algo nuevo, algo que no me compraría yo si fuera a alguna tienda. Y espero que me quede bonita. Pues así es cómo se ve este vestido. El color está lindo. Sí me gusta cómo se ve, pero como que esto lo siento muy de señora. Muy de señora. Sí se marca la cintura. El cuerpo es so criminal. Y tiene muchas onditas. O sea, tiene textura el vestido. Me gusta cómo es que se ve. O sea, sí me gustaría tomarme unas fotos así como que súper girly, fashion. En alguna plaza, en algún lugar. Bonito, lindo. Soy una chica que tenga cintura. O sea, yo no tengo cintura. Entonces, este vestido se me hace ver un poquito de cintura. Más o menos como que aquí. Lo de aquí aprieta. Una de las cositas que me llegaron es esta blusita. ¿No? Esta blusita verde. ¿Qué? Pues está muy verde, siento. No sé. Creo que tengo una blusita verde. Pero esta es este, pues diferente porque tiene texturita y así. Yo creo que la voy a combinar con este. Otro que me pedí que este se me hace muy, muy adolescente. Yo ya soy hecha borruca y me pedí este muy adolescente. Está súper lindo. Me gustó esta combinación. Se ve bonita. Así como que un lado amarrado y el otro lado. La mezclilla sí está bastante gruesa. O sea, sí está de buena calidad. Porque yo pensé que igual podría estar un poquito más delgadita. Se ve así bonita la combinación. En verdad, igual me queda súper bien. Sí me gustó esta combinación de la blusita con el jumper. Como que es como para un outfit fresco. De un día que vas a ir al tianquisito, un dominguito. Que no te quieres arreglar tanto. Pero pues te quieres ver linda. Sí queda bien. También me pedí esta falda. Que la verdad es que me encantó. Como se veía en las fotos que salen ahí en lo de Shein. Está súper larga. Igual. Súper, súper, súper larga. Me siento muy buchifresa con este outfit. Me gusta mucho la combinación de la camisa con la falda. O sea, la falda realmente está muy larga. Muy fresquecita. Muy cómoda. Sí me gusta hasta el colorcito. Me gusta mucho como se ve. Siento que se ve muy elegante este conjunto. Como que yo no estoy muy acostumbrada a vestirme así. Yo soy un poquito más básica juvenil. Pero al mismo tiempo pues ya me está gustando. Ya estoy necesitando en mi vida un poco más de seriedad. Quiero transmitir seriedad. Y esto... La verdad es que sí me deja transmitir esa seriedad que yo quiero. ¿Ustedes creen que me veo toda una buchifresa? ¿O no? Y ya como todos los vestidos son súper largos, también me pedí este otro que a mi novio le encantó. Y me dijo que así debería de vestirme siempre. Me gusta la verdad como que el escote, que sea así cuadradito. Porque el del vestido floreado que vieron hace ratito era más así y pues me veía mucho el escote. Y a veces no me siento cómoda con el escote. Está largo. Igual como todo lo que me he pedido. Y de atrás, pues la espalda está abiertita. Tiene escote en la espalda. Ok, este es el vestidito. Y la verdad es que sí son cosas que yo no me compraría. Si fuera de compras, no me la compraría. Pero porque es algo de lo que yo no me estoy acostumbrada para nada. Y menos a usar vestidos largos. Y menos con pues el escotito de la espalda. Que la verdad es que me encanta y me fascina. ¿Cómo es que se ve? Lo digo y lo vuelvo a repetir. Me pido perdón por nunca haberme arriesgado a yo comprar este tipo de cositas. Me encanta como es que se me ve. Me siento como una princesa. El color me encanta como se me ve. Me gusta como se me moldea. Como que todos estos vestidos que te aprietan aquí. Y por abajo como que sale todo esto. Pues hasta siento que me veo una loncita. Como que aparte me hace ir a otra época. Una época, no sé. Tipo medieval. Creo que de todas las cosas que pedí. Todo me ha gustado como se me ve. La verdad. Y entre todas las faldas largas que pedí. Y así también pedí. Una faldita cortita. Que esta no sé con qué la voy a utilizar. Pero yo creo que va a ser más para fotos de Instagram y así. Porque sí está bien cortita. O sea. Y más ahorita que me está creciendo la pierna. De que voy al gimnasio y así. Pues se me ve mucho más cortita. Que me encantaría andar con falditas así, minifaldas. Pues sí, obvio. Igual también la uso para ir a la playa. Ok. La chiquifaldis. Sí es muy chiquifaldis. La neta. O sea. Yo no tengo nada contra las chiquifalditas. Ni nada de eso. Pero. Sí es difícil andar por la vida con chiquifaldas. Debo de acostumbrarme a que yo vivo en un lugar donde hace mucho calor. Y sí puedo utilizar estas cositas en la calle. Pero de que es fácil andar así. La verdad es que no. Yo para utilizar esta faldita abajo. Probablemente utilicé traje de baño. Algo con lo que me sienta segura. O un boxer. Que no se me vaya a subir un poco la falda de más. Y ya se me vea media nave. No quiero que pase y ocurra eso. Pero pues. De que me gusta. Me gusta. Otra de las cosas que pedí es esta. Que esta es de la colección Daisy. Que es algo más. No sé si sea japonés o coreano. No quiero. Estigmatizar este pedo. Pero. Yo me pedí esta camisita. Que como yo. Vivo acá en la playa. O sea. Me encantan este tipo de camisas. Para cuando sales del mar. Cuando ya nadaste todo el día. Y te quieres poner algo comodito. Esta camisa. Está excelente. Está de lujo para la situación. Igual hasta con este outfit. Queda bastante bien. De que. Ah. Y traes la mini falda abajo. Y te pones este. Que te cubre bien. Porque tienen cubres de acá abajo. Súper oversize. Y la verdad es que. Este outfit que me puse ahorita. Me gustó mucho. Así como está. Me gustó. Me encantó como se ve. Me siento fresca. Pero al mismo tiempo. Protegida. Que yo estoy segura. Que acá atrás. No se me va a ver mucho. Y. Aparte de todo. Súper fashion. Que lo fashion. El flow. El de Mo. Nunca falte. Porque. Deben de saber algo. Que yo siempre hago. Es que. Me gusta vestirme con flow. Porque si no me siento con flow. No me siento yo. Y ya por último. Para no hartarlos. Con tanta ropita. Que a mí me encanta. Enseñarles los outfits. Y cómo se me ve. Me pedí este vestido. Blanco. Que yo la verdad. Siempre que pido vestidos blancos. Es. Es una fascinación. Para mí. Este es como de tipo. De tela de seda. Como la camisa. Que. Que les había enseñado. Anteriormente. Este vestido. Se lo vi una vez. A una chava. Y se lo vi así. Este. Con tenisitos. Bonitos. De que unos. Jordan. Y unas calcetas. Altas. Entonces. No. No lo vi a una persona. Así con tajones. Y formal. No. Yo lo vi a una persona. Que tenía tenis. Y así es como me gustó. Y yo quisiera utilizarlo. La tela está gruesa. Como para que no se te vaya a transparentar. Absolutamente nada. Así es como se me ve. Este vestido. La verdad. Que sí me gusta. Cómo se ve. Siento que está un poco grande. Pero. Está mejor. Que me quede. Apretado. Y que se me abra así. Porque. Me tocó una ocasión. Que pedí el vestido demasiado chico. Y se me abrió de aquí. Y entonces. Este. Pues no se me abre. Se siente un poquito grande. Pero igual. Y si lo ajusto. Este. De aquí. De las orillas. Pues ya. Este. Se ve mejor. Porque moldea la cintura. Y así es como se ve de atrás. La verdad. Que esta tela. Siempre se me ha hecho. Que se ve muy elegante. Que te saca de lo casual. Que te saca de lo ordinario. Si te quieres poner tenis. Y te pones tenis. Con este vestido. Obviamente. Que se te va a ver. Muy. Muy. Diferente. Siento que. La mayoría de estos outfits. Son muy buchones. Me veo medio buchoncita con esos. Díganme. Y comentenme. Cuál fue el que les gustó más. Y también quiero que me digan. Si fue que vieron el video hasta el final. Que si prefieren los haul. En ASMR. O con mi voz así. Normalita. Cotorreando. Platicándoles cosas. Les mando. Un abrazo muy fuerte. Y no olviden que. El código de descuento. Es este. De todas maneras. Se los voy a dejar. Todo en la descripción. Todos los productos. Se los voy a dejar en la descripción. Por si les gustó algún. Para un vestidito. La faldita. Mi chiquifalda. Este vestido. La blusita verde. O cualquier otra cosa. Que les haya gustado. Les voy a dejar el link. Allá abajito. Muchas gracias. Por haber visto el video. Y pues. Cuídense. Cuídense mucho.